Amor Dicen que el romanticismo también forma parte del sufrimiento Pero en cada canción hay un mensaje de vida En algún momento lo has vivido, lo has pasado Ahora escucha la calidad, el estilo y la voz Del imparable Robert Beltrán Tomaré Me embriagaré Me embriagaré Ocho cervecitas para olvidarte Y grato amor Tomaré Me embriagaré Me embriagaré Ocho cervecitas para olvidarte Me embriagaré Mujer fingida Sin sentimientos Solo jugaste con mi amor Por orgullosa Tú me has perdido Para siempre Para siempre Mataste mi corazón Con tus traiciones Mataste con tus mentiras Con tus mentiras Pero te juro Que te olvidaré Que te olvidaré Que te olvidaré Me embriagaré Me embriagaré Ocho cervecitas para olvidarte Ingrato amor Tomaré Me embriagaré Me embriagaré Me embriagaré Con sentimiento Con sentimiento Jugaste sucio En el amor Por mentirosa Por traccionera Tú me has perdido Para siempre Sin llorar Sin llorar Miguel Ángel Miguel Ángel Ya no sufras Mejor tomemos Ocho cervecitas Mujer 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 Perrito para siempre ¿Qué dirás? Elvin Choque Miguel Choque Para toda la familia Choque O Matapuno Y ahí está la gente linda De Guacuyán y Quelluyo Santa Rosa Mazo Cruz Pisa Coma La gente de Cepita ¿Qué dirás? Dina Flores Y para toda la familia Pereira Buena por Cepita Bien zapateadito Y ahora La gente de Chucuito Y todo Juli Bailamos, bailamos, bailamos así Con Robert Beltrán Y los Super Solis La gente buena de Radio Alegría Purito Guacuyán Así no más Péngalo Péngalo glare camera